¡Aquí está Pulido Son, con el instrumento en mano! ¡Nos vamos para el festival, que es orgullo colombiano! Se celebra en Nueva York, en el Eisenhower Park, y a ustedes la carranca les queremos enseñar. Agradezco la abundación de Doña Ana Acero, y también a Alexandra por llevar al carranquero. ¡Nosotros los campesinos, con la carranca gozamos, y la queremos llevar a Nueva York, mis paisanos! Muchachos, en mis manos tengo la invitación al sexto festival de independencia, orgullo colombiano, que se realizará el 9 de julio en Nueva York. Así que, ¡a empacar maletas, y en Nueva York nos vemos!